La selección Colombia de gimnasia masculina en las diferentes categorías mayores, juvenil novato, juvenil avanzado, preparándonos para escoger la selección que iría a representarnos en Brasil en el Campeonato Panamericano Clasificatorio de Olimpiada y en Panamericano de Juvenil Avanzado en México buscando clasificación a los Juegos Panamericanos de Cali, Colombia.